Entre aplausos, algarabía y trajes típicos de la región de la Sierra Negra, habitantes de Tehuacán arrancaron la temporada del mole de caderas. La fiesta multicolor la iniciaron los danzantes que regalaron dulces y flores, mientras que los visitantes bailaban con el chivo, símbolo de este ritual y de este platillo. Don Leonardo, de 67 años de edad, fue el encargado de llevar en sus hombros el chivo durante la tradicional danza de la matanza, que marca el inicio de esta temporada, una de las más representativas del estado de Puebla. Pues yo lo pedí ahorita uno de 30 kilos, ya que en otras ocasiones me han dado un poquito más grande, me cuesta con más esfuerzo para poder dar las vueltas el chivo. El vestuario que usa recuerda a los matanceros de antaño, que se descubría en el torso. Bueno, esa es la región de Tehuacán, huaraches, calzón de manta y sin camisa, porque los matanceros, los que pican realmente los chivos, pues de esa manera se vestían para no ensuciar la ropa. Este es parte del producto que se va a utilizar en esta temporada de mole de caderas desde Tehuacán. Hombres, mujeres y niños de la comunidad de Cienacatepec dedican un baile a las cocineras como parte del ritual. Y al final de lo que viene siendo su baile, de la fiesta ya principal, ellos dedican una canción especial para las cocineras, en agradecimiento a todo el trabajo que han hecho. Y ya a la hora de este... es la última pieza, de hecho es la última pieza de un contrato musical, donde los músicos dicen, ahora sí invitamos a las cocineras a que salgan a bailar. Esto es parte de la cultura y tradiciones que tienen los pobladores de esta zona del estado desde hace más de 200 años. Esta temporada terminará a finales del mes de noviembre. Con imágenes de Saúl IV, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.